Música Ay, y espera Aún la nave del olvido no ha partido Lo condenemos en alfragio no vivido Con nuestro ayer, con nuestro amor, Dios te lo pido Ay, y espera Aún me quedan en mis manos primavera Para llenarte de caricias todas nuevas Me moriría en mis manos si te fueras Ay, y espera un poco Un poquito más Quiero llenarme Y de esta felicidad Espérame un poco Y de un poquito y un poquito nada más Me moriría si te vas No, 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 no Espera, que aún me quedan alegrías para apartarte, tengo mil noces de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, yo no tendría mañana si te fuera, y hasta me permito que tu amor me hiciera, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, quiero llenarte de tu felicidad. Espera un poco, yo te pido que un poquito, y un poquito nada más, me moriría si te vas. Espera, 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 espera.